Bueno Gonzalo, una lectura así general, más que decente y una particular, como que sigues ahí un poco áspero. Sí, una lástima el final, los últimos nueve hoyos, pues un poco mal sabor de boca, porque había tenido un comienzo muy bueno, pero ya te digo, los últimos siete hoyos en especial, que si llego a raspar ahí un par de verdis, pues de haber sido un muy buen torneo, probablemente un top 7, un top 5 a lo mejor, pues a quedarme con esa espinita clavada, pero bueno, no me puedo quejar. En general, buenas sensaciones, dentro de lo que cabe, y bueno, muchas cosas hemos sacado en claro, de cosas que hay que trabajar ahora en estas tres semanas libres, de cara al match play y demás. Una cosa muy concreta, en algún momento de tu vuelta, te has llegado a poner en situación, te ha dado tiempo, y sobre todo, has podido entrar en la materia y decir, oye, que se están dando una serie de resultados, y si me salgo de aquí al final, hasta gano. Sí, sí, la verdad es que cuando he llegado al green del key del 14, me ha pasado exactamente eso, mirar al líder y decir, si todavía hago tres verdis, pues puede pasar algo, pero desgraciadamente eso es lo que me ha costado, probablemente jugar mal de ahí al final, en vez de pensar en seguir lo que estaba, en continuar con lo que estaba haciendo, pues me he puesto a pensar en que si necesito hacer verdis o pares o bogeys, y al final, pues me cogió el toro un poco. Y ya por último, tres primeros tornos, primera, digamos, primera gira que te has marcado el año, arranca 2013, un poco qué conclusiones sacas, muy buenas, solidez. Bueno, tres top 20, no me puedo quejar, un top 10, parece que un top 15 o otro top 20, o sea, no me puedo, entre los 20 primeros, es verdad que el primer torneo era solamente un torneo de 33 jugadores, o sea, no sé si es así contarlo, pero bueno, no es mal comienzo, desde luego yo creo que he tenido comienzos mucho peores que este. Vale, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias.